Los puntos de apropiación digital y los laboratorios de innovación digital son espacios que promueven el uso y aprovechamiento de las TIC mediante un modelo de servicio sostenible que permite el acceso comunitario a zonas de capacitación. Justamente nos acompaña Fernando Avellaneda, gestor TIC de la Alcaldía de Cali en el punto ubicado en el barrio El Jardín de Cali, Comuna 11 de la capital Vallecaucana. Nosotros en estos puntos lo que hacemos es prestar servicio a la comunidad. Entre los servicios que se prestan son el de capacitación en 17 programas que tiene la Alcaldía dispuestos para la comunidad de la comuna o las comunas cercanas. Son 17 cursos que tienen que ver con las tecnologías de la información y las comunicaciones. Adicionalmente también prestamos el servicio de equipos tecnológicos como los que ven ustedes atrás mío. Son equipos que están para la comunidad para que los sean utilizados de manera acertada, ingresando a internet, haciendo consultas en internet, tareas para los alumnos que de pronto no tengan la disponibilidad de equipos en su casa. Acceso a internet ilimitado. También asesorías o seguimiento. Nosotros como gestores les ayudamos con algunos de los trámites que se hacen sobre la Alcaldía de Cali. Por ejemplo consultar el predial, el impuesto, el impuesto vehicular, todo este tipo de trámites que tengan que ver con el Estado nosotros también los podemos asesorar y prestarle los equipos para que sean desarrollados allí. Dentro de los servicios adicionales que hacemos, hacemos convenios con otras entidades gubernamentales para préstamo de los espacios. Eso bajo la autorización de los coordinadores de los puntos, que son quienes autorizan estos préstamos de espacio para que también ellos sean utilizados de manera inteligente por la comunidad o por las otras entidades gubernamentales en el uso de las TIC. Entonces capacitaciones, cursos, todo lo que tenga que ver con o esté relacionado con las tecnologías de la información y las comunicaciones, los puntos están abiertos a la comunidad. Dentro de los objetivos que plantean los puntos de apropiación digital y los laboratorios de innovación digital, son reducir la brecha digital existente en el acceso y conocimiento del uso de las tecnologías de la información, disminuir las barreras de uso frente a nuevas herramientas tecnológicas, además generar espacios de co-creación que ofrezcan soluciones a las necesidades y problemáticas de la comunidad. Este fue un informe de Camilo Sarta para leanotas.com. Periodismo Total, Premio Farallones 2023.